Para nosotros es muy importante porque si ustedes ven acá es la presencia del Estado de Chile en la capital regional, en donde hoy día estamos dando a conocer el plan Calle Sin Violencia que ha sido anunciado por parte del Presidente de la República, Gabriel Boric. Este plan va a ser implementado en nuestra capital regional, pero también va a tener un alcance necesariamente regional porque la persecución penal, que es una de las aristas de este plan, también va a tener un alcance más supracomunal, debido a que las bandas criminales no necesariamente obedecen o operan bajo la lógica comunal. Bueno, primero valoramos la decisión del gobierno precisamente de considerar a Rancahu y también a las capitales regionales justamente en este plan Calle Sin Violencia. Hoy día tenemos una crisis de seguridad. Hemos visto hechos delictuales en nuestra capital regional que no lo veíamos en muchos años. Es decir, aquí se requieren recursos concretos, mejorar la coordinación y también algo tan sencillo como tener bases de datos comunes para poder acceder a la misma información con fines de persecución criminal. Nosotros ya tenemos un levantamiento, tenemos los puntos chequeados, trabajaremos acá en la región en 20 puntos que tenemos ya primeramente chequeados, donde haremos fiscalizaciones en específico para prevenir delitos de homicidio, delitos violentos. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.